Hola, buenas noches. Durante varias décadas, las autoridades de gobierno y personal vinculado al área económica se le ha escuchado decir que el cobre se ha constituido en el verdadero salario de Chile. Aludiendo, por cierto, a la importancia estratégica que tiene este metal desde el punto de vista de las exportaciones, que en periodos llegó a alcanzar inclusive el 70%. Asimismo, la importancia que reviste desde el punto de vista de los ingresos que son aportados al fisco, lo cual le permite al gobierno financiar mayoritariamente sus políticas públicas y sociales. Asimismo, hoy en día la situación no ha cambiado radicalmente, sobre todo porque el cobre sigue gravitando más o menos en un 63%. Y esto naturalmente es preocupante toda vez que la economía de alguna forma está respondiendo a una suerte de apalancamiento derivado de las fluctuaciones del precio del cobre. Es más, ningún inversionista queda indiferente a las fluctuaciones que experimente este precio, sobre todo cuando va a la baja, y tiene que observar precisamente con mucha preocupación su patrimonio. El año 2013 en lo que va corrido, el precio del cobre ha experimentado una baja de aproximadamente un 15%, lo cual responde a una disminución de la demanda principalmente por China. Y esto es preocupante, y es preocupante por el hecho de que las propias autoridades chinas han reconocido que a raíz de los ajustes que están experimentando su sistema económico, esto naturalmente va a llevarle a que se sitúen en tasas de crecimiento del orden del 7 y 8%, dejando atrás evidentemente esas bonitas tasas de 10 y 12% que solían presentar al mundo. Esta situación indudablemente que es preocupante, y es preocupante porque la industria del cobre es el principal aportante de ingresos al fisco. Digamos que el año 2006 la industria del cobre reportó el 34% de los ingresos que el país tuvo para el gobierno. El año 2013 a junio el aporte es de un 9%. En cifras quiere decir que el año 2006 el cobre entregaba al fisco la suma de 12.900 millones de dólares, hoy está entregando 2.500 millones de dólares. La pregunta es, ¿a qué responde esta situación? Indudablemente que a una baja persistente que han venido experimentando los excedentes de Codelco y las ganancias del sector privado de la minería de este sector. Ahora, la explicación de esto a su vez responde al hecho de que los ingresos se están viendo mermados a raíz de las bajas que están experimentando internacionalmente el precio del cobre y por otro lado la importancia que tiene este incremento en los costos que está afectando a la industria del cobre, derivado por un lado de la baja ley del mineral, dos, derivado también del aumento en el precio de la energía y tres, el aumento en las remuneraciones. Esta situación evidentemente es delicada, ya que esto, aparte de estar lesionando las ganancias y los aportes que se están haciendo al fisco, se traduce también en una baja en los niveles de productividad y por sobre todo una pérdida en los niveles de competitividad. Entre tanto, es necesario estar mirando lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y lo que está pasando con la desaceleración china. No podemos dejar de estar monitoreando y sustraernos de lo que está pasando internacionalmente, sobre todo en un momento en que Codelco ha elaborado un plan de inversiones del orden de los 30 mil millones para los 10 años siguientes, lo que obliga necesariamente a ver en qué momento o cuál es la oportunidad y hacia dónde se van a canalizar verdaderamente estos recursos, principalmente por los alcances y la profundidad que pueda tener la desaceleración en China. Yo creo que es fundamental la focalización en mejoras en los niveles de productividad y mejoras en los niveles de competitividad, ya que en ese sentido podremos estar resguardando verdaderamente el salario de Chile. Muchas gracias.